Salió a nivel global, para ellos lo que opino es que realmente es un aire nuevo que será para todos beneficioso y nos encantará jugarlo Un lanzamiento nuevo como este viene excelente, es un aire completamente nuevo y fresco, algo distinto que nunca hemos probado antes y la verdad las cosas nuevas nunca vienen mal ¿Qué tal mis amigos de YouTube? Les habla Jordan, quizás bienvenidos a un video más de Cards Strike y el día de hoy vamos a hablar sobre el lanzamiento oficial a nivel global para iOS de este gran juegazo Y es que si, como se los dije en el video ayer, hoy salía y hoy salió a nivel global para iOS Pero antes de comenzar con este video te invito a que si no te has suscrito al canal, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen estos y muchos más notificaciones de mis videos de YouTube Aparte que mañana les informaré a los de Android cuando va a salir, así que pueden activar la campanita, ok Vamos a comenzar con el video del día de hoy y es que realmente estaremos hablando precisamente sobre este gran juego que por supuesto salió el día de hoy para la plataforma de iOS Y es que realmente me llama mucho la atención que este juego por fin haya salido para la plataforma de iOS Y a qué me refiero con que por fin haya salido la plataforma de iOS, muchos no lograron entender y se los voy a hacer ahora sí por encimita Que realmente eso es muy bueno para todos, tanto los que están esperando el juego para PC, tanto los que están esperando el juego para Android Porque por lo menos ya lo sacaron para una plataforma, eso es un gran avance ¿Por qué dirás tú? Bueno porque hoy salió para iOS y la cual fue un completo éxito, la verdad no me esperaba menos Fue una bomba, hubiera sido la triple bomba si hubiera salido para Android también, pero realmente hasta el momento lo tenemos para iOS Pero realmente como les digo no es la excesión para que no haya sido una bomba y para que no fuera una bomba en realidad El golpe que dio, lo que estuvo en sí pegado y todo lo demás realmente la rompieron esta empresa con este juego Y yo sé que los jugadores de iOS están contentos con el juego y sé que la mayoría ya lo están probando Y si no lo han probado, yo sé que la gran mayoría aquí ya han probado el juego Así que como les dije ayer, quiero leer sus opiniones abajo en los comentarios ¿Qué les ha parecido el juego? ¿Qué han encontrado? ¿Qué han visto un error ustedes? ¿Qué han dicho? Ay es llora, no me gusta esto, no me gusta aquí He visto en algunos que otros videos de muchas personas que lo intentan jugar con gráficos ultra Y como que se les laggea un poquito, no sé actualmente, no tengo un dispositivo de iOS, no tengo un iPhone la verdad Pero realmente sí he notado eso, entonces no sé cómo estará el asunto con la optimización Además de que muchos se quejaron diciendo que qué era el asunto con los dispositivos de gama baja Que así nunca iban a jugar, bueno así nunca lo iban a jugar ustedes los dispositivos de gama baja Con un juego que pesa casi 4 gigas, pesa 3.9 si no me equivoco O sea, pesa casi 4 gigas y muchos están enojados con ellos Bueno, ¿qué se le puede hacer caballeras? Realmente es algo que se esperaba, es un gran juego Por supuesto no va a pesar poquito, obviamente va a ser un gran juego No sabemos si en Android va a pesar lo mismo No me quiero tocar mucho el tema de Android hoy, porque va a ser para mañana Pero en sí, en iOS actualmente es lo que está pesando Y si eso está pesando actualmente en iOS, probablemente tal vez vaya a pesar parecido en Android No voy a tocar el tema, pero por ahí se lo tengo Realmente esto me sorprendió bastante Y como les dije, no era de menos de esperarse que esto fuera un boom, un kaboom Una bomba prácticamente, este lanzamiento para iOS a nivel global Y es que muchos dispositivos de iOS ahora sí lo están probando O sea, realmente todo el mundo está probándolo Y volviéndose loco con este gran juegazo llamado Cardstreet Yo sé y se los voy a dar mi opinión Realmente al salir para iOS, yo les voy a ser sinceros, estoy contento Porque es un gran avance para todas las plataformas que lo esperamos Las dos plataformas en las cuales no lo han sacado aún Que es la de PC y la de Android Realmente es un gran avance porque eso se pueden ir corrigiendo bugs, etc Realmente esto, yo digo y soy sincero No es que me voy a perder a pelear Ay, que Cardstreet es mejor Ay, que Cardstreet es mejor Ay, le va a ganar Cardstreet Yo no me voy a poner en esas ¿Por qué? Porque los dos juegos son un gran de éxito completamente a su manera Los dos juegos son la gran cosa Claramente Cardstreet aún no está para Android Pero en el momento que lo esté Van a ser la bomba los dos El problema es que muchos se ponen a pelear Pero yo les voy a decir mi opinión sobre el juego A mí la verdad Es que este juego Ahora prácticamente que esté Va a ser genial Porque yo les voy a ser sinceros Jugar solo los juegos que hay actualmente Si ya lo tienes absolutamente todo Te aburres O me equivoco A ustedes no se aburren si ya tienen todo Obviamente uno se aburre ¿Me entiendes? Uno se aburre cuando ya tiene todo Pero sale un juego nuevo Un fresco Algo fresco Algo nuevo Algo que te refresca, crack Algo que dices tú Wow Que hermosura de criatura Que hermoso juego Por Dios Esto realmente está genial Espectacular Me encanta Por lo tanto Yo opino de Cardstreet Ahora que salió a nivel global Para iOS Lo que opino Es que realmente es un aire nuevo Que será para todos Beneficioso Y nos encantará jugarlo Más como es Realmente me está encantando Y es que yo sinceramente Ya estaba aburrido En los mismos aires Y a qué me refiero Con los mismos aires A jugar todos los juegos De siempre Y no teníamos absolutamente Nada nuevo Y prácticamente En los otros juegos Siempre eran líderes Y siempre estamos acostumbrados A que Cómo son las actuaciones De sus juegos A cómo se juega Y todo Pero yo en lo personal Quería descubrir algo nuevo En el sentido de decir Ok Quiero probar esto Para ver cómo es En ese detalle Y poder jugarlo así Claramente Para poder decir Ok Podemos observar este juego Podemos decir Ay qué gran juego Qué chido Qué genial Qué mozo Un aire distinto Y a eso es lo que me refiero Con un aire distinto El poder disfrutar De algo nuevo Que no estemos acostumbrados Yo quiero algo nuevo Quiero un aire fresco Quiero algo distinto A lo que ya estamos acostumbrados Quiero algo distinto Me encanta todo Lo que ya está ahorita No quiere decir Que no me gusta Me encanta Car Parking Me encanta Car Simulator Me encantan Todos los juegos Actualmente De este estilo Pero necesitamos Algo nuevo Un aire fresco Algo distinto El cual nos hiciera Respirar De nuevo La emoción De probar algo nuevo El cual nunca Lo hemos probado Y por fin Salió Para una de las plataformas La cual es iOS ¿Me entienden? A esto me refiero Yo con el lanzamiento De Carp Street No me voy a poner Que Car Parking es mejor No me voy a poner Que Carp Street es mejor No me voy a poner Que Car Simulator es mejor No me voy a poner Que ninguno juego es mejor Todos los juegos Son buenos A su estilo Pero realmente Un lanzamiento nuevo Como este Viene excelente Es un aire Completamente nuevo Y fresco Algo distinto Que nunca hemos probado Antes Y la verdad Las cosas nuevas Nunca vienen mal Damos un poquito Cambiamos un momento Nos cambiamos de zapatos Por un instante Nos arreglamos Nos ponemos traje Una vez Por lo menos Ya de aquel otro año Tal vez este juego Ya sea popular Y ya nos acostumbremos Y ya todo Pero vamos a tener Varias opciones No solo las mismas Va a ser una opción más La cual vamos a poder disfrutar Claramente Ahora Con este lanzamiento De iOS Pues obviamente Creo yo que Los de iOS Deben estar súper felices Y súper encantados Probando este gran juegazo Realmente me encantó Y estoy contento No lo he probado Ni siquiera Y estoy feliz De que haya salido Para la plataforma de iOS Porque muchos Andan aburridos Con que no Con que hay Es para la plataforma de iOS Que no sé qué Mi rey Es un gran avance Para que el juego Para nosotros Para toda la comunidad Que está esperando Este juego Que haya salido En una sola plataforma Aunque sean iOS Pero que haya salido Es un gran avance Para todos Y yo Estoy Súper Mega contento Con ese gran avance Que hicieron Los desarrolladores No estoy bravo Porque no haya salido En Android No me estoy quejando No Estoy feliz de la vida Con que tengamos Un aire nuevo Distinto Y totalmente Fresco Wow Esperemos lo mejor En todas las plataformas Cuando salga Esperemos lo mejor Del juego Y esperemos que los desarrolladores También den lo mejor De sí Y escuchen A su comunidad Y bueno Sea realmente Un gran juegazo Cars 3 Esperemos que sea Un gran juegazo El cual Nos sorprenda A todos El cual Todos vayamos a querer A disfrutar Con todas las ganas De este mundo Y a poder decir Wow Gran Gran juego Estoy contento Con este lanzamiento Estoy muy feliz Con el lanzamiento De iOS Realmente No lo como les dije No lo he probado Y estoy feliz Porque estaría feliz Si no lo he probado No salió para mi plataforma No tengo un iPhone Pero yo estoy feliz Crack Y la razón Es que por fin Podemos probar Y por fin Unas personas Pudieron probar Un aire distinto Al que estamos acostumbrados De probar Y de jugar Y de todo lo del tiempo A lo que ya estamos Realmente aburridos De hacer A lo que realmente Ya estamos Como no aburridos Sino como Un poquito cansados De ese aire Llega algo distinto Nos refresca un momento De esos aires viejos Y podemos Variar Es decir Un día juego Car Parkin Otro día Car Street Un día juego Este Un día juego El otro Y otro día juego Este Un momento Juego este 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 Tener gran variedad Y por supuesto La competencia Que va a hacer Que cada juego Mejore más sencillo Mi opinión Sobre Car Street Es esta Los de iOS Espero que lo disfruten De igual manera Les mantendré Actualizado Todos Mañana Si Dios quiere Lanzamiento De Car Street Para Android Les contaré Cuando sale Y que va a pasar Bueno mis chicos Yo les voy a dejar El video por aquí Pero antes de irme Les dejo el contexto ¿Por qué actualmente No ha salido Para Android Y por si se preguntan Vayan a ver ese video Que muchos no saben Actualmente Por qué ha salido Para Android Entonces Nada mis chicos Mi nombre es Duda que está Recuerden Si otros pueden Porque tú no Bye Chau Chau